Hola buenas, estamos aquí en Flex Simulator 10. Subo este video a YouTube para las personas que les gustaban las canciones traducidas después de su chaval que yo subía, se preguntaron ¿Qué pasó con los videos de este tipo? Bueno, atacó el copyright, no sé si por parte de YouTube o la banda, pero se hizo justicia. Claro, yo no tenía derecho a tomar esas canciones, traducirlas y ganar suscriptores en YouTube. No, así que fue justo, no vamos a reclamar sobre ello. Las reglas están para algo. Así que por eso, no fui yo quien los bajó, fue justicia. Bien, segunda. Hoy día les voy a enseñar más o menos lo básico que uno tiene que tener en mente a la hora de volar o empezar a volar en Flex Simulator. Lo primero que hay que tener en cuenta son los instrumentos, estos relojes que hay aquí. Tenemos C relojes. Primero es el anemómetro que es el indicador de velocidad. Esa velocidad se mide en nudos. Despegar. Para despegar, la agujita tiene que alcanzar el orden. Ahí ya recién podemos atrevernos a elevar el morro del avión. Vamos a controlar el avión con una balancadería. El segundo reloj es el horizonte artificial, que es más o menos un indicador de la posición en que va el avión. Hacia arriba o hacia tierra. El altímetro, que nos va a indicar la altura de nuestra aeronave en pies. El indicador de giro, que nos va a indicar el alaveo del avión. Ah, el horizonte artificial indica el cabeceo. Cuando el avión hace esto, horizonte artificial, alaveo, indicador de giro. El segundo reloj es el que nos indica el rumbo. Este está aguentado en un reloj que es como de 360 grados. Por lo general los pilotos usan eso para coordinar el piloto automático. Cosa que no sé si es que este bien tiene. Lo otro es el indicador de velocidad vertical, que nos indica la velocidad que vamos a subir o al bajar. El ángulo del avión que se le llama. Lo segundo es cómo despegar. Bueno, para despegar lo primero que hay que hacer es bajar los flaps a la mitad. Los flaps son estas partes de las alas. A ver si es que me permite la cámara, si es que me acompaña. Vamos a bajar los flaps a la mitad. Se ve como que baja. Se va partiendo la ala. Eso es lo que ayuda al avión a mantenerse estable a la hora de ir despegando y aterrizar. En el despegue se recomienda, por lo que he escuchado en National Geographic, en esto de media y catástrofe aérea, es que al despegar los flaps se estén a la mitad, que al aterrizar estén, dependiendo de las condiciones climáticas, a la mitad o completamente abajo. Estaban, los flaps estaban más allá de la mitad. Claro, ahí está el ojito. Llegó a la zona verde, podríamos despegar. Antes de despegar en la pista está delimitada por zonas, ya cuando alcanza cierta zona, o aquí tiene que decirle al radioconstrador V1. Y ese despegue significa que ya es el punto de no retorno, bueno, es el punto de despegue sí o sí. Ya, despegamos, retraemos hasta el aterrizaje, ok, flaps completamente retraídos y estamos volando ya. Ok, tenemos varios aeropuertos que elegir aquí en Santiago de Chile. Despegamos de la base aérea del Bosque, que es la base de la escuela de especialidades de la Fuerza Aérea de Chile. Vamos ahora a escoger un aeródromo para aterrizar. No vamos a ir muy lejos porque este es un avión particular. Estoy controlando el avión con la mano, ahí estamos, izquierda. Estoy cruzado de brazos, de hecho si me pudieran ver ahora es bastante gracioso como estoy. Ya, creo que lo dejo hasta ahí y no debería tapar los controles, los relojes más importantes. A ver, estoy tapando un reloj, no sé cuál era. Creo que allá. Esa es como una especie de brújula. Vamos allá. Estoy buscando un aeródromo cerca que no sea el bosque, tengo varios, pero quiero aterrizar en Arturo Medino Benítez. Ahí está. Arturo Medino Benítez es el S.C.E.L. Sierra Charlie E. Colina. Es el alfabeto radiofónico que se le llama, que se encuentra en internet en cualquier lado. Ya. Vamos allá. Bueno, aquí en el juego te ofrece opciones para pedir permiso para aterrizar formalmente con un rápido controlador. Pero nosotros no vamos a hacerlo porque va a demorar mucho y aparte voy a tener que estar más o menos así. A ver, espérate si la dejo ahí un rato. Así. ¿Por qué? Porque con esta mano de acá tengo el control y es mi manual y la derecha. Así que no. Capaz que no destrelle. ¿Ya? Bueno. Las luces. Las luces que están en la pista de aterrizaje. Esas luces nos indican que nos van a ayudar a aterrizar. ¿Ok? Voy a bajar un poco la velocidad porque estamos llegando ya a 180 nudos, que es el máximo. Pero en general no se recomienda aterrizar con mucha velocidad para el avión. O sea, esta velocidad es, ni siquiera se sirve a un comercial para despegar, pero para nosotros es mucha velocidad. Depende del tipo de avión también es la velocidad. Bueno, vamos a bajar la rueda y vamos a bajar a la metal flaps esta vez. También para aterrizar. No tanto. No estoy reduciendo mucho la velocidad. Ok. Esas luces de ahí son cuatro. Si no me falla la memoria, creo que van cambiando de blanco a rojo. O amarillo, que es ese precio. Cuando están todas blancas, significa que voy muy rápido y con mucha altitud. Cuando están todas rojas, significa que voy muy lento y con poca altitud. Cuando hay dos blancas y dos rojas, significa que voy bien para aterrizar. Bueno, voy a revisar el avión por fuera. Y vamos bien. Bueno, las seguras luces deberíamos ir más bajo. Y no estamos tampoco alineados con la pista, lo cual es malo. De hecho, voy muy rápido para mi... Ya. Voy a bajar un poco más los flaps, a ver si... Voy demasiado rápido. Muy muy rápido, de hecho. No. Este va a ser un aterrizaje de esos que si sale bien es porque es un juego. Voy demasiado rápido y muy alto todavía. Ok, pero por suerte la pista es larga ya. A 80 grados lleva una velocidad prudente para aterrizar el avión. Vamos a aterrizar elevando el morro. Las ruedas detrás tienen que caer perfecto con la pista ahí. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Hubiese sido la mejor explicación del mundo, el mejor aterrizaje. Pero no se culpó. Ya. Bueno, ese fue el video, ya vimos cómo nos estrellamos, eh, una idea más o menos cómo golaar en estas cosas. Si les gustó el video, eh… No sé, no puedo decir nada, porque terminando el verano voy a abandonar el canal, así que démosle. Adiós. ¡Gracias!